Muchas gracias por estar aquí en Sexo con Roberta, este espacio para platicar, conocer acerca de sexualidad, por supuesto estar en contacto, conocernos y aprender más acerca de cómo vivir la sexualidad, con placer y por supuesto todos los días experimentando algo diferente. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace compartir una vez más contigo y bueno, es que hoy tenemos un programa muy 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 especial que incluyendo todas las circunstancias, incluso ha sido un programa muy accidentado literalmente, pero fíjate que hoy quizá todo este ambiente que se dio antes de lograr este programa tenga que ver precisamente con el tema de hoy. Creo que la intención, la necesidad y muchas veces la misión y el objetivo de tener una relación de pareja es lo que puede llevar a las personas a tener algo que hacer en su vida, en dónde centrar sus energías, en dónde estar creando estas expectativas ante la vida. Y es que por supuesto todos hemos aprendido quizá más por aprendizaje, a veces por necesidad, otras veces por costumbre porque es lo que toca, la importancia de tener una relación de pareja. Y en esta ir y venir que puede tomarle a personas muchos años, muchas experiencias. Algún día leí que decían que para poder encontrar la persona con la que vas a compartir tu vida, o sea, es la persona ideal, tendrías que intentar con siete personas más. Y en este estar intentando con diferentes personas, hay muchas situaciones que te llegas a encontrar. Sobre todo, todos los que inician una relación de pareja, muy probablemente lo menos en lo que estén pensando es en el final y claro que eso también llega a suceder. Y cuando sucede, pues bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Habrá personas que tomen la responsabilidad, sean honestas, se acerquen y digan, híjole, ¿sabes qué? Es que esto que está sucediendo no me gustó, lo que yo esperaba era esta otra cosa, en este momento de mi vida necesito esto, desearía que las cosas fueran así, qué sé yo. No me gustó, este, no me gustó la manera en que manejas algo por el estilo, ya sabes, y que te digan, bueno, o sea, ya no quiero estar contigo. Pero sabemos, también lo hemos platicado últimamente en este programa de Sexo con Roberta, que hay personas que simplemente deciden desaparecer, que deciden evadir y que muchos otros tantos deciden mentir. Y bueno, habría que preguntarse, ¿qué es mejor? Que no te digan nada, que desaparezcan, como aquella vez que estuvimos platicando de ghosting precisamente en este programa, o que te digan algunas mentiras que a veces los seres humanos pensamos que es mejor una mentira piadosa que la verdad. Hoy vamos a platicar acerca de esas mentiras, de esas formas de terminar una relación tan solo por no querer ser honesto y decir, ¿sabes qué? Esta es la verdadera verdad de la verdadera, así como la neta, neta, neta del planeta, que muchas veces nos negamos a decir. Y justo para platicar acerca de esta travesía que implica el empezar, terminar y buscar una relación de pareja, pues bueno, hoy volvemos a recibir aquí en el estudio a una señorita, pieza importante de las producciones aquí en UTV y por supuesto también de Sexo con Roberta. Ella ha participado de múltiples lugares detrás de las cámaras aquí en Sexo con Roberta, en Círculo Rosa y también en Como Cada Mañana, Perspectivas y bueno, también en Noticiero, básicamente en todas las producciones de Grupo Unirradio porque también ha estado en radio y ella es Selene Camacho, una gran compañera, pero sobre todo una chica mucho muy apasionada en todos los temas y en su trabajo, en su trabajo me ha tocado experimentar en los demás, digo, solamente lo sabemos. Selene, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, Selene, esto hablando acerca de las mentiras, las frases que dicen los hombres, nos hemos dado la tarea de recabarlas y bueno, tenemos mucho más de 70. Hice mi tarea porque tu equipo de producción me puso a hacer mi tarea y dije, ya había olvidado de hacer tareas y dije, ah no, me voy a aplicar y yo también te traje 70 frases típicas de las que todo mundo decimos cuando queremos cortar con nuestra pareja. Y vamos empezando con algunas de ellas que tenemos también la fortuna de poder estar en contacto con ustedes a través de nuestro Facebook Sexo con Roberta y por supuesto también a través de la sexóloga de cabecera y en estos lugares nos han dado su opinión respecto a qué son esas frases típicas que utilizan los hombres para terminar con las mujeres. Y bueno, vamos viendo, Selene, entre las que tú también has encontrado, entre una de esas, fíjate, un hombre dice, es que tú le vas a las chivas y yo le voy a la América. ¿Crees? Sí, hay de muchos, o si no, lo del béisbol, básquetbol, lo que sea de partidos, pero sí me ha tocado muchos que mueren por la camiseta, ¿no? Y prefieren un partido que hasta... Y a veces hasta los partidos, ¿no? Porque tú eres del PRI, yo soy del PAN, pero a ver, hablemos de otro tipo de frases que no tengan que ver con gustos distintos. Bueno, yo creo que la típica de tenemos que hablar y nos mensajeamos y típica, no eres tú, soy yo. Yo creo que todos estamos hartos de esa frase o todo el mundo está cansado de que no eres tú, soy yo, pero en realidad soy yo, ¿no? Tengo otra que dice, gracias a Dios la culpa no es de nadie, las cosas duran lo que duran. Bueno, no, 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 eso es muy romántica, ¿no? Todo tiene su tiempo en la vida y es cierto que todo tiene un tiempo en esta vida y tiene una misión y una intención de enseñarnos alguna lección, pero bueno, porque reconocer que a veces nos colgamos de estas situaciones para no querer asumir que eso llegó al final porque pues dejó de divertirme. Pues sí, tengo otra que dice, tú nunca tomas las iniciativas, siempre tengo que ser yo. Y esto se aplica no solamente a los hombres, también se aplica a las mujeres. Hay mujeres que llegan a consulta muy profundamente cansadas porque llega un momento en el que los hombres para evitar problemas simplemente no hacen las cosas, dejan que las mujeres los hagan y por supuesto también ellas se cansan de tener este peso. Fíjate, a mí nos pusieron algo así como, te dejo porque me voy con tu hermana. ¿Cuántas veces llega a suceder este tipo de situaciones? Qué difícil, ¿no? Imagínate, no sé, a mí nunca me ha pasado ni higiene. Yo la verdad es que no creo que lo lleguen a decir muy frecuentemente, muchas veces debe ser como por broma, ¿no? Pero de esa manera de, ah bueno, pero yo sí te dije y estaba bromeando y simplemente me desaparezco y este, y finalmente no creo que sea cierto, pero bueno, ha sucedido. Sí, otra que dice, ahora es diferente, ya no hay chispa entre nosotros. Yo creo que es como clásico también, ¿no? De que la cosa es desafarse e inventar cualquier excusa por tal de ya no seguirle, ¿no? Yo creo que también hay una donde dice aquí que es por tener miedo. Y ¿qué me dices de esta? De un poquito la combinación de no eres tú, soy yo porque es que no tengo tiempo ahorita. Me voy a dedicar a mis estudios. Y bueno, a veces no son realmente los estudios académicos, a veces son los estudios de otro tipo de relaciones. Puede pasar eso, ¿no? O el trabajo o me voy de viaje y ya no concuerdas en mis planes, ¿no? Ya no estás en mis planes. Hay otra que dice, he notado que últimamente te has alejado un poco, que es donde siento yo que entra de que me voy de viaje o ya estás más con tus amigas. Pero nunca he entendido el por qué no dicen de enfrente el por qué ya no quieres una relación. Claro. Y fíjate, con esta parte de las amigas, tengo aquí también, es que tu familia interfiere mucho. Es cierto. Hay familias que pueden ser muy absorbentes. Hay familias que incluso sienten que es como alguien más que entró al aro, ¿no? Y que se tiene que comportar. Pero ¿cuánto es que a lo mejor como pareja nos dimos la oportunidad de hablarle y decir, ¿sabes qué? Tu mamá, o sea, tres metros a la derecha, tu papá, tu tía, ¿no? A veces simplemente lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos y esta parte al final es como, ok, ¿sabes qué? Tu familia, bye. Eso sí. Lo que me ha pasado mucho es de que me pegó mucho a la abuelita, ¿no? La abuelita siempre es de que las creencias de la abuelita, a mí en una experiencia, voy a platicar de aquí una experiencia, una anécdota, de una pareja, era siempre de que mi abuelita, si te invito a la casa a comer, por favor, trata de seguirle rollo a mi abuelita. O por lo mismo no te llevo a reuniones familiares porque mi abuelita no va con lo que tú opines o si tú la contradices, o sea, y prefiero mejor alejarte de la familia. Y también tú tienes el conflicto de ese, no, pues llévame para conocerla, para tener ese contacto y que sepan. Entonces también afecta mucho a mí las abuelitas. Oye, ¿qué me dices de esta? Yo creo que esta yo le pondría el número uno entre todas las frases, que todavía no terminamos, tenemos muchas, pero esta me parece que es de lo súper mega exageradamente más frecuente que escuchó. ¿Qué te parece si vamos a darnos un tiempo? Creo que necesitamos un tiempo separados para ver lo que siento, para ver si me extrañas y te extraño. No entiendo eso del tiempo. ¿Para qué tiempo? No entiendo el tiempo. Pero estamos en televisión y aquí el tiempo nos manda. Regresamos después de un tiempo. Y hablando acerca del tiempo, fíjate que es cierto lo que tú comentaste, Selene, hay muchas personas que me dicen, es que yo no entiendo esto del tiempo. Yo quiero decir lo siguiente. Sí creo, como terapeuta de pareja, y he visto que en algunas parejas funciona un cierto grado de separación. Y esto no me refiero necesariamente a lo que sane, sea el tiempo de distanciamiento, sino la manera en la que se lleva la relación que implica no estar, ya sabes, así, ya sea en el conflicto, en las cuestiones, ¿no? Pero sí, o sea, de repente es como llegar a la conclusión de que necesito un tiempo. O sea, quizá sería más honesto decir, ¿sabes qué? Me encuentro cansado o cansada de esto y esto y esto y esto. Siento abrumada, me siento saturada, me siento desgastada, ¿no? Y pueda eso dar más oportunidad a que la relación de pareja se mejore o que también decir, es que me agoté. Se acabó. Hay una que dice que esto sí ha de doler mucho para todos, ¿no? Necesito a alguien más maduro a mi lado. Eso sí siento muy feo, que te lo diga, ¿no? Porque dices, ¿what? ¿Cómo qué? O sea, ¿crees tú que eres una persona madura, responsable, y resulta que tu pareja te ve que como una niña y en dónde quedó la duración de pareja, ¿no? Y el acompañamiento, porque qué tal de decirte desde antes, ¿sabes qué es que, híjole? De repente cuando haces ese tipo de cosas como que me desconciertas o yo esperaría tal situación de ti. Pero bueno, creo que al menos si la relación se está terminando, a lo mejor el decir, bueno, yo siento que te hace falta madurar, pudiera ayudarle para, no sé, la siguiente relación. Ya sé. Dice, ganaremos los dos, nos vemos en el futuro. Dejar la puerta abierta, no voy a decir lo que después queramos regresar. Y fíjate que a veces sí creo que es viable que después ya cada uno de los dos caminó lo que tendría que caminar y aprender. Y a lo mejor sí se puede dejar esta oportunidad, pero bueno, también habría que ver cómo es que la otra pareja se encuentra, ¿no? Porque cómo es que la otra persona... ¿Pero crees que es sano regresar con la pareja después de, no sé, hayas tenido una relación, nos dejamos, cada quien vivió muchas cosas en ese tiempo y volver a regresar? Yo creo que hay relaciones que sí, hay relaciones que vale la pena volver a intentar, hay relaciones por las que vale la pena ir a terapia, echarle las ganas, y en verdad que hay relaciones que, híjole, más vale ni siquiera volver a contestar el teléfono, no mandarse mensajes y desaparecer después de hablarlo, claro, ¿no? Sí, yo sí le daría muchas... Hay muchas relaciones que nos va bien un poco de tiempo y de crecimiento en la vida y volverlo a intentar, pero también tiene que ver cómo fue la relación, cómo fue que terminaron y muchas otras tantas cosas. Bueno, yo no estoy como que de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con eso porque, imagina, tuviste una relación con esta pareja, te separas, vives muchas cosas con otras parejas, regresas con él, pero creo que regresas ya más que nada por los recuerdos, ¿no? Es que eso es un tema importante, ¿por qué quieres regresar con esta persona? ¿Por lo que recuerdas? ¿Por cómo fue la relación de pareja? O por lo que ves hoy, ¿sabes? O por el amor que existe y que ese amor también se tiene que actualizar. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si regresas pensando que las cosas van a ser igual que hace 10 años, no, bueno, gracias, o sea, no, porque es imposible que sea igual que hace 10 años. Pero si regresas porque lo fundamental y estructural de esta persona te hace feliz y te complementa, te gusta, van en paralelo, pues, ¿por qué no redescubrir si esta nueva versión es algo que también pueda funcionarles mejor? Insisto, creo que tiene mucho que ver cómo fue la relación y cuál fue la manera en la que terminaron y qué es lo que ha sido de su vida, porque coincido contigo, hay personas que la misma vida les va cambiando y les genera a veces tener un cambio de 180 grados y, bueno, pues, como para qué regresar con otra que a lo mejor está esperando que seas exactamente igual. Sí, y estar nomás pensando en los errores o comparando ya con las parejas que tuvieses antes con esta y dices, oh, no, como que sí regreso, no regreso y para qué, dice, aquí hay otra. Dice, ahora creo que es hora de empezar a pensar un poco en mí. Y esto a veces es cierto, ¿sabes? Sobre todo, creo que lo veo más en las mujeres, cuando las mujeres empiezan una relación, se vuelcan hacia la relación, el estar, a veces cuando ya hay hijos, y hay un momento en que es bueno empezar como a recoger un poquito, pero el tener que dedicar tiempo para ti no significaría tener que cortar con tu relación de pareja. Creo que si esto es porque tienes que cortar con la relación de pareja, hay otras cosas que probablemente también se tengan que solucionar y a veces ese es el tema, no sabemos ser pareja y conservar los espacios y las separaciones sanas, ¿no? Pensamos que todo tenemos que ser juntos, todo tenemos que ser juntos. Y a veces está romántico y divertido, pero otras veces es bastante como obstaculizar la individualidad de cada quien. Pues es cansado, ¿no? Yo comencé a preguntarle a mis compañeras y amigas cuántos novios han tenido y el por qué han cortado con sus parejas, ¿no? Y una me platicó del, son muy empalagoso. Y ya cuando un hombre ya es muy empalagoso, ya no quiero y mejor lo corto. Y yo, ¿de verdad cortas es porque es muy empalagoso? Ese sí, porque es muy empalagoso. Pero hay mujeres que cortan porque nunca son empalagosos. Yo creo que también tiene que ver una, la historia de vida, o sea, no sé, qué tanto empalague te dieron tus papás, si te dieron mucho amor o no. Y entonces de ahí puede haber personas que tengan una enorme necesidad. Puede haber personas que estén rebosados de todo esto. El momento, la forma, el costo. O sea, hay la maravillosa oportunidad de que en la viña del Señor, por ahí dirían, hay de todo. Eso sí. Otro que, también le pregunté a otro compañero, le dije, ¿cuántas noves has tenido? Ya me dice cuántas. Entonces le digo, ¿cuál es el motivo por qué las cortas? Dice, porque me dice la frase el te amo, antes de tiempo o de no sentirlo. Le digo, pues, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona, tanto él o ella, diga un te amo? Y esta, fíjate, qué parte tan interesante, ¿no? Esperar a que la otra persona llegue a sentir a Marte para tú decir, hasta aquí. Creo que también sería muy importante en el proceso ir hablando claramente de cómo es que tú manejas tus sentimientos y cómo el de los otros. A veces las personas deciden estar en una relación de pareja y decir, pero no quiero que nos involucremos, ¿no? O sea, esto es temporal y es sano tenerlo presente y hablarlo. Sin embargo, el te amo ha sido una cuestión de lucha de poder desde mucho tiempo. Hay hombres que tienen que decirlo primero y que no les va bien que las mujeres lo digan primero. Es una cuestión que, híjole, los tiempos es un poquito complicado. Quizá esto de hablar en parejas es a veces un elemento muy, 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 muy difícil de entender cuándo sí, cuándo no y a quién sí. Porque a veces pensamos que nuestras diferentes parejas estaban bien con esto y este resultó que no estaba bien. Aquí es donde yo creo que entra la frase de las cosas están yendo demasiado deprisa, ¿no? De que creo que te estás alborotando, quieres todo ya, ya ahorita, como que si se nos va a acabar el mundo. Y yo creo que tanto él o ella se cansa, se agobia, se siente como ahorcado y dice, ¿sabes qué? Aquí la dejamos. Tenía un paciente que cuando hablaba de esto me encantaba porque decía, es que es como subir el vestido de novia a la cajuela, ¿no? Ella decía que en cuanto conocía al chavo, subía el vestido de novia a la cajuela, metafóricamente hablando, decía, ay, ya mero me voy a casar. Entonces, a veces hay que entender que simplemente es un noviazgo y es un momento para conocerse. Sí, tengo otra frase muy importante y creo que todo el mundo la ha podido decir. Dice, realmente pensaba que eras diferente, pero ahora veo que eres como las demás. ¡Qué fuerte! Y la pregunta aquí sería, si resulta ser como las demás, ¿qué estás haciendo tú que sigues eligiendo igual? Creo que es un error de muchos, ¿no? Que sigues agarrando como el mismo prototipo de persona y dices, ya voy a cambiar, ya voy a cambiar, ya no lo voy a agarrar así. Y cuando menos tienes que ir a aprender, ya no me vuelve a pasar. Ya no más, ya no igual, ya hasta lo quieres agarrar güero, moreno, lo contrario del primero, pero creo que vienes terminando igual. ¿Por qué? No sé, nunca he sabido el por qué terminas siendo terminado con el mismo prototipo. Creo que firmemente porque hay una lección que la vida necesita darte, hay algo que necesitas aprender y no te has dado la oportunidad. Entonces, a veces es importante tomar un tiempo entre las relaciones de pareja, quizá incluso ir hasta terapia para poder entender este mensaje. Sí, aquí, bueno, una que también coincide mucho con eso es que eres maravillosa, sensible, simpático, gracioso, tienes conversación, pero necesito algo más en mi vida. ¿Qué más necesitas? Si le estás diciendo que eres la persona maravillosa, ¿cómo está eso? Eso es muy confuso, ¿no? Yo creo que, no sé, yo prefiero entre las que me habías dicho, yo prefiero que me digas que soy inmadura, igual y un poquito lo aprende y otro poquito digo yo, mi maduro eres tú, ¿no? Pero eso de, ah, eres perfecta, maravillosa, linda, hermosa, bueno, o sea. O sea, ¿y por qué no estás conmigo? No lo han entendido, o sea, no, eso me parece casi burla. No deberían decir eso los hombres. A mí me parece burla. Sí. Porque eso de querer a la mujer perdiendo, ¿no? Pues sí, entonces dime, mejor dime lo feo para ver si lo puedo arreglar o que no recompensa lo maravillosa que me estás diciendo. Eso también, no solo deberían decir. Deberíamos buscar unas frases que no deberían decir los hombres. Dice una, me he dado cuenta después de cinco años de que no estamos haciendo, no estamos hechos el uno para el otro. Voy con la pena. Fíjate que yo, respecto a esa, la que he escuchado es, no, no estamos teniendo el mismo, no vamos creciendo en el mismo ritmo, ¿no? Es como yo estoy enfocado a tales cosas y tú dejaste de crecer conmigo. Y creo que eso es válido, también entender que no nos estamos desarrollando igual, pero, bueno, ponerlo así, puede ser. ¿Hay otra? Otra. Dice, espero que seas feliz y encuentres a una chica o chico mejor que yo. Ah, y esa me sonó a canción, ¿no? Creo que hay una canción que suena algo así, pero esa me pareció como una deliciosa invitación a rayarle la madre al vecino. Bueno, ese tampoco la deberían decir los hombres, porque entonces coincide mucho la de que eres linda, maravillosa y todo y, no, pues no, que seas feliz allá. Es una canción de Juan Gabriel, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, yo, yo me... Sí. Dice, no somos compatibles sexualmente. ¿Cómo está eso? No, eso es una realidad, claro, pero, híjole, no sé, esa parte como de esperarte hasta el final o esperarte, esperarte, esperarte y luego decirle, creo que quisiera decir que muchas de esas frases son ciertas. Aquí el punto que estamos hablando el día de hoy es cuántas veces nos escudamos ante esas para no decir la realidad de lo que termina y de lo que nos lleva a terminar esa relación de pareja. Entonces, bueno, si no son compatibles sexualmente es, en verdad, ese es un motivo, ese es un motivo suficiente para terminar con toda la relación, esa es la parte que se cuestiona. Sexualmente. Pero, ¿cuándo ves tú que no eres compatible sexualmente? ¿Qué es lo que no? ¿Que no te llena la persona? Que no te llena, que no te gusta, que siempre tienes que empezar tú, que no, que no es expresivo, o sea... Bueno, pues, sí, 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 es cansado. ¿Qué quiere más? Sí lo corto, sí lo corto por eso, sí lo corto por eso. Hay un traque que también dice, solo me abusas cuando te interesa tener sexo con un viejo. Pues, está bien, ¿no? Aquí la diferencia es que no es una relación de pareja, o sea, sería que unos fuck bodies, unos cut bodies, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es la situación, ella no ha entendido cómo es la relación. ¿Tenemos una última? Una más. Dice, todo tiene un principio y un final. Así de fácil. ¿Qué más decir ante esto? Si no es, que vamos a corte comercial. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina